Hola, soy Andrea, de segundo bacherato, y estoy aquí para recomendar un libro. Se llama Hush Hush, de Beca Fitzpatrick. En realidad es una saga de cuatro libros. Es sobre fantasía. El límite de edad es 13 años, a partir de 13 años. Y, bueno, lo recomiendo mucho porque a mí me gustó, la verdad. Sobre todo para los que sean amantes de la fantasía, del tema de ángeles caídos, demonios, guerras, esas cosas. Y, bueno, como le tengo que pasar el relevo a alguien para que os recomiende otro libro, se lo voy a pasar a mi profesor de Historia e Historia del Arte, don José Ángel Cali. Adiós.